9, 8, 7, 6, ya está en vivo, en vivo chavo Sorpresa y huela verga, soy su amigo y vecino Spiderman Choco Y continuamos en el mes del terror Y les traigo otra historia de miedo, una historia que les va a erizar Los pelos del culo Esta historia sucedió en verdad Le pasó a Don Polo, un tabasqueño recio Bigote de charro, sombrero de vaquero, lomo asoleado, cinturón piteado Botas de piel de lagarto, machete rumbrado pero filoso Don Polo siempre iba a caballo Un caballo prieto, prieto, prieto como los onutecos Pero eso sí, hermoso el pinche animal No como los onutecos, porque esos diantres están horribles Don Polo todos los días, de forma rutinaria, de lunes a domingo Iba a las 4 de mañana a la cham Ya entrada la noche, 8 y cuarto, 9 de la noche Lo veía venir de regreso Don Polo pasaba por un camino hecho mierda, pero mierda Terracería, lodo, mosquitos, culebras, montasal Harta culebras, harto mosquitos No, 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 manito Sus caballos se quedaban atascados entre lodo No, 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 o lo cuereaban las bejuquillas al pobre cuaco Cuaco, porque así se llamaba el caballo No, pobre caballito Muchas veces estuvo a punto de tirarlo Y Don Polo estuvo a puntito Pero casi, casi se malmata en esa oscurana terrible Ya estaba hasta la puta madre de venirse por ahí Y una noche, mientras cenaba con su mujer, le dijo ¡Inés! Ya estoy hasta la verga de venirme por el mismo lugar Ya no lo aguanto, no, no, no Me vale madre lo que diga la gente Ya no, ya, ya, ya Estoy hasta la puta madre Entonces su vieja le dijo No, Polito, Polito, Polito Haz caso Acuérdate lo que dice la gente Que ahí maldicen a los que andan a caballo No, no viste lo que le pasó al hijo de Chon No, hombre, le dieron una revolcada Lo encontraron todo golpeteado al día siguiente El que le dice Porque Polo era terco, eh, terquísimo Yo me vengo por donde se me hinchen los huevos, vieja Y cállate los cisco, eh Y además Para la otra me calientas bien la sopa Porque por eso Te rompo la madre luego Y ahí vea a Don Polo al día siguiente Saliendo de su casa a las cuatro de la mañana en su caballo Y ahí se fue a la chamba Porque Don Polo le gustaba llegar en puntito, en puntito Apenas salía a la puerta de la chamba A esa hora llegaba Don Polo Ella lo ve a las ocho y cuarta de la noche en su caballo Caminando y el caballo despacio Y dijo Chingue su madre Me voy por la vereda Por este camino corto Y que se mete valiéndole madre Los consejos de su mujer Y ciertamente Ese camino Era más tranquilo Más apacible No había tanto mosco No había culebra Había alumbrado Estaba iluminado ese lugar No hombre Y me ha estado menos peligroso pues Pero es que todas las partes de trabajo son peligrosas Pero ahí Cuando de repente cerca de un baldío Empieza a escuchar El llanto de un bebé A su madre Y Don Polo ¿Dónde llora ese niño? ¿Dónde llora? Y se bajó del caballo Y empieza a buscar En ese baldío ¿Dónde madre estaba el bebé? Y cuando ve una rama Y unas piedras Levanta Y adivinen Que encontró ¿Qué? Un chingado chamasco Ahí llorando Chiquitito Y agarra a Don Polo Y lo carga Y le dice ¿Quién fue el culero Que te dejó? Y se lo llevó Lo fue a montar Lo puso en las ancas Del caballo Porque Era Mira Don Polo Era terco Golpeador de mujeres Pero tenía su corazón Don Polo Y dijo Chingue su madre Mañana encuentro A tus papás Y ya le paso Les parto su madre Por culero Acomodó Al bebé En las ancas de Cuaco Pero el caballo Como que le entró Y dijo ¡Ay! Se lo vio el caballo Pero Polo Polo Era terco Y dijo Achime tu madre Aquí te vas Y ahí lo montó Al niño en la ancas Y se le llevó ¡Ay papito! No habían pasado Pero ni cien metros Que subía el niño Y de repente Polo Empezó a escuchar La voz Que le hablaba El niño ¡Polo! ¿Qué? ¿Quién habla? ¡Ay la madre! Mira mi bracito Su bracito ¿Qué bracito? No puede ser posible Decía Polo Mira mi piecito Tus piecitos Los tienes todos chuecos Coño ¿Por qué los tienes chuecos? Mira mis garras ¡Ah! Tus garras No pueden ser posible ¡Ay la madre! ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Decía Y cuando ve que le saca También los colmillos A Polo Era un chingo chaneque Que estaba a punto De morderlo Pero Polo También era mal Y que lo agarra De los pies Le empieza a dar vueltas Como vuelve a chingar Tu madre Y lo mandó a chingar Su madre De regreso al monte Y ahí cayó El pobre chaneque En el montal ¡Tata! ¡Tata! Y robó el pobrecito ¡Ay Dios mi padre! Y agarra Y Don Polo Empieza a escuchar Insultos Maldiciones Mentadas Mi madre ¡Ay! Don Polo Lleno de miedo Por poco Estuvo a punto De cargar el caballo Y el caballo Todo estresado En su desesperación Y por instinto De supervivencia Salió ¡Venga los pandas! Todo cagado Llegó Polo A su casa Todo batido de mierda Y le contó a su vieja Lo que haya pasado Y su vieja le digo ¿Viste Polo? ¿Viste lo que te dije? Por terco Y por no hacer caso Por salamero Y sobre todo Por borracho Llegó los higüeputas ¡Ah! Porque si no sabían ¡Ah! La mentada chamba De Don Polo Era una pinche cantina De mala muerte Donde llegaba A zorra A mierda Llegó el higüeputas ¡Ah! Porque Don S Era un pedote Don S No, 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 no Pinche Don Polo ¿Eh? ¡Ah! ¿Y saben Cuáles eran las maldiciones Que escuchaba Don Polo? Los gritos Y mentaderas De madre ¿No están viendo Que Don Polo Viviendo Montes Y agarraba La carretera El higüeputa Y ahí ves Toda la fila De carros Pitándole ¡Muévete Higüeputa! ¡No andas a caballo! ¡Aquí! ¡Este es pa' carros! No, pero la historia No acaba ahí El duende cayó Dentro de un parque Y ahí consiguió Chamba El parque Ahora se conoce Como Yunká Duende que cuida La fauna Y naturaleza Y trabajo Fin Se acabó el esto Esto fue la historia De terror Y pasamos a lo siguiente Apárate El cartón Saludo Saludo A ver Espérate El cartón ¿Cómo está? Porque Ah, su madre Es un mosquito De amadre Los saludos Rápidamente Necesitan aquí Que le lea Su carta astral Este Felipe Lacruz Felipe Lacruz No, hoy no va a haber Carta astral Hoy va a haber Cuijas Higüeputa Pásenme la cuija Pásenme la cuija Ahorita te vamos a leer Tu cuijas Higüeputa Lele el cuija ¿Cómo se llama? Repíteme su nombre Ya se me fue diablo Remy Magaña Remy Magaña Aquí la cuija Me dice Que juegues El número 38420 38420 Me dice La cuija Que juegues Me dice Que por fin Vas a tener emoción Eso sí Me dice Que no vas a ganar Ni verga No vas a ganar Ni verga Pero vas a ser feliz Por la emoción De que puedes ganar Eso es lo único Que vas a conseguir Emoción en tu vida Ya no vas a ser Amargo Triste Y miserable Pobre sí Pero miserable No Vas a estar feliz Ricardinho Donacimencho Ah Me dijeron que es portugués O brasileño O brasileño Lo que sea A ver ¿Qué quieres? Ya sé Pues un mensaje Ah Un saludo ¿Qué más por ahí? Manuel Barrada Manuel Barrada Aquí me dicen Que tienes una enfermedad Veneria Cuídate amigo Vete a que te inyectan Ahí tu penicilina Porque me dice La cuija Que se te abaca el picho El siguiente Diego Alberto Ceballo 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 Ah No amigo No salgas mañana No salgas mañana O te va a pasar Algo terrible Tu vieja Te va a poner cuerno Ahí en la casa Quédate mejor No, no, no salgas Ahí de chance Caches al Sancho Y le das su machetiza Una planiza Remigio Juárez Remigio Juárez Tendré ganado Este próximo año No, no vas a tener ganado nada Lo que me dice la cuija Que tienes un nombre Bien culero Igualañón Ay, igual Ay, que otro A ver, que otro Rápido Porque ya se está acabando el tiempo Aldo Manuel Saludame Saludos, Aldo Y un saludo a toda la gente Que nos escucha Nos vemos en la próxima emisión Y en la próxima historia Adiós Tendré ganado nada Tendré ganado nada